¡Cuidado, tío! ¡Eh! 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 ¡No! ¡Mierda! Tío, ¿estás bien? ¡Me cago en... fíjate! ¡Apágalá, tío! ¡Deja de grabar! ¿Mierda, has visto eso? ¿Lo has visto? ¡Mierda, mierda! ¡Cuidado, cuidado! ¡Dios mío, Dios mío, tío! ¡Ven! ¡Por aquí! ¡No hay problemas por aquí! ¡Mira eso, tío! ¡Está bien jodido! ¡Apaga esa puta cámara! ¡Deja de grabar! ¡No podéis! ¡Apártate de mí! ¡No podéis salir ahí fuera! ¡Parad! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Tío, corre! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¿Estás bien? ¡Vamos, hombre, levanta! ¡Que alguien me ayude! ¡Necesito ayuda!